También lo hacemos desde el mundo de los gigantes y actualizando información del baloncesto ya que los jugadores de nuestra selección nacional y también la mayoría de jugadores profesionales de nuestra liga ayer estuvieron emitiendo un comunicado comandados por Gregory Vargas donde expresan y rechazan categóricamente la decisión de la Superliga de permitir 5 importados en cancha y por tanto exhortan que sea modificada esa medida siendo el máximo de 3 con la participación de 2 en cancha y 1 en la banca y ven en sus pantallas el comunicado que firman diversos jugadores de la selección nacional de baloncesto donde destaca por ejemplo Pedro Chourio, también Gregory Vargas, José Vargas, Jonas Zamora, David Cubillán entre otros, bueno en polémica entonces, el baloncesto venezolano de cara al inicio de la nueva liga ya que la directiva de la SPB ha decidido que se permitan 5 extranjeros en cancha y esto no ha gustado a los jugadores profesionales